Tras las fiestas navideñas, el Ateneo de Alcázar de San Juan retoma sus actividades culturales con conferencias, talleres, tertulias, cine. La primera de las actividades será este viernes a las 8 de la tarde en la propia sede del Ateneo, en Doctor Bonar del Uno, y donde podemos asistir a la conferencia Tercias Reales en la Mancha Santiago, a cargo de Enrique Lillo Larcón, investigador de Historia. La siguiente conferencia en este mes de enero vuelve a ser en viernes y será el 28. También a las 8 de la tarde y tiene el título de Tu Rey, Nosotros Infantes. Esta correrá a cargo de Monchi Molina Pinar, licenciada en Geografía e Historia. En cuanto a los talleres, destacar el de Filosofía, que será el martes día 18, también a las 8, y será impartido por el profesor de Filosofía Andrés Nebot. El Ateneo Alcazariño también cuenta con taller de Interpretación del Quijote, taller de Teatro y de Pintura. Otra de las actividades que comienzan es el grupo literario que arranca el día 13, así como las tertulias poéticas que arrancarán el miércoles 19. Falta por determinar el comienzo de Cine Ateneo. Los interesados pueden ponerse en contacto directamente con el Ateneo.